Mira a tu alrededor, sigue avanzando, dando un giro a 180 grados Siempre saldrá el sol, sigue avanzando hacia la meta y no bajes los brazos Cuatro once in my blood, man, we stay down No other place be the same, man, just ask around How did records be the name, yeah, we got the sound Population full of hard work and people that just make up the town Yeah, we got the crown Being from the city, how could I ever frown Playing in the game, never going out of bounds Started from the bottom and they still asking how Mi ciudad es la raíz de mucho talento Hay deportistas, beatballs y raperos Que por amor al arte no estamos en medianteo Y de la forma más honesta nos ganamos el dinero Sol a sol, sudando la frente Como lo hace aquí toda la gente Aprendiendo del pasado, mejorando mi presente Y recordando que la meta siempre va de frente Mira a tu alrededor, sigue avanzando, dando un giro a 180 grados Siempre saldrá el sol, sigue avanzando hacia la meta y no bajes los brazos Siempre siendo ruido por todas las plataformas Y tenemos la corona Pase lo que pase nadie viene siendo sombras Representando mi tierra, cuatro once, esa es mi zona El talento viene recio, tenemos la visión Llegar a todo México, esa es la misión Apoyando la cultura, el deporte, nuestra gente Ese es el objetivo que nos hace diferentes Gente construyendo el futuro día a día Personas de corazón, apoyando caos a 180 grados Tomo la bandera y está al frente Manteniendo viva la esperanza de toda mi gente Vive, sueña, no te arrepientas del pasado Que el futuro, parza, nadie lo tenemos asegurado Juntos, unidos, haremos el cambio Mente, alma y corazón, 180 grados Gira a tu alrededor, sigue avanzando, dando un giro a 182 Siempre saldrá el sol, sigue avanzando hacia la meta y no bajes los brazos Mira a tu alrededor, sigue avanzando, dando un giro a 180 grados Siempre saldrá el sol, sigue avanzando hacia la meta y no bajes los brazos Mira a tu alrededor, sigue avanzando, dando un giro a 180 grados Siempre saldrá el sol, sigue avanzando hacia la meta y no bajes los brazos Mira a tu alrededor, sigue avanzando, dale un giro a 180 grados